Bienvenidos a otro tibia tutorial, el de hoy veremos el Xenorex Task, que requerimos 300 puntos de aramón, si, así como lo oyen, 300 puntos de aramón, esto que nos da, nos va a dar 3 puntos de aramón nada más, pero bueno, es independiente, y que nos va a dar, nos va a dar una iCloud, ¿para qué?, para sacar el achievement, porque requerimos lo que son un número total de 6 Clouds, para lograr tener nuestro achievement de Publicity, bien, ahora, esta quest, también requiere que tengamos 20 pieles de cocodrilo, y también requerimos, lo que es, 10 camaroncitos, bien, iremos como está bien en el video, le daremos misión, y iremos con Nicolás, con Nicolás, entregaremos nuestras 20 pieles de cocodrilo, si, una por una, no se crean, todas son paquetes, y una vez entregadas, nos dará un Mil-Truth Torch, que es como especie de tenedor, vamos a ponerle así, tenedor en este video, así que bueno, vamos a bajar con nuestro tenedor, a lo que es, el lugar donde podemos ocuparlo, el tenedor en este caso, nos va a servir, para, conseguir una Silks, después, la Silks, se conseguirá una Yang, y de la Yang, se conseguirá una, Trapestri, pero bueno, ahorita explicamos, paso por paso, bien, ahora, el camino, como pueden observar, es tranquilo, no tiene ningún problema, pero bueno, el lugar en el que vamos a llegar, tiene varios pisos, en el video solamente muestro el primer piso, porque, de alguna manera, es como la explicación de como se consiguen, ya, ya es más adepto, pero en fin, este, vamos a ver como se consiguen, ahorita les explico nada más, bien, listo, estamos por aquí, viendo, como pueden observar, abajito, se ve una arañita moviéndose, miren, ya la vieron, y ahí le ponemos click con nuestro tenedor, y finalmente aquí abajito, pueden observar también otra, ahí se ve bajando, ocasionalmente, ya la vieron, ahorita vamos a ocuparla también, bien, estos, tres, cuatro, cinco pisos hacia arriba, cada piso que subes es más difícil cada vez, pero también otra, nota cultural, es que cada vez que ocupen una arañita, tendrán que esperar un minuto completo, aunque no haya sido tú el que lo ocupe, tendrán que esperar el minuto completo, está lleno toda la zona, de arañitas, así que no hay ningún problema, porque falten, eso prácticamente pone en facilidad las cosas, ¿no? La idea es conseguir 15, y una vez conseguidas 15, ya nos podremos ir a conseguir, ahora nuestra Yarn, si se fijan, estos de Steel, así que no tendríamos que ir con Mariana, ni nada, aquí sería diferente, vamos a ver, se encuentra aquí una máquina, Noramont, pegadita al puente, aquí la pueden observar, vamos a entrar todos, bien, una vez entrando aquí, se fijan, hay una máquina sencilla, que de alguna manera no les dio ninguna complicación, y vamos a ocupar nuestras 15 Spawn Spider Seeds, para convertirlas en una Spawn, si se fijan, es un Spawn Steel of Young, ¿verdad? Steel, bien, Spawn of Steel, bien, teniendo nuestro Spawn of Steel, habrá que ir a convertirla en una tela, ¿dónde se convierte en la tela? Exactamente abajo de donde está Cenorex, vamos a ir a donde está Cenorex, y si se fijan, hay una habitación, y por ahí nos bajamos, y ahora vamos a convertirla en lo que es una tela, esta tela blanca, que será un Sustent Cloud, nos servirá para que nos siga dando la próxima misión Cenorex, hasta aquí ya habrán ganado un voto, y también ya habrán ganado lo que es un poco de experiencia, y otra nota cultural, el tenedor que ganaron por lo que son las cocodriles, ya lo van a tener para siempre, en caso de que quieran repetir la misión, de hacer 15 Spawns las veces que ustedes quieran, y ganar puntos haciendo Spawns, es una posibilidad, hay gente que le gusta hacer de diferentes maneras, en Spawns podés hacer lo que es Rocks, podés hacer también lo que es Coladeras, o algún otro tipo de cosas que hay ahí mismo, en lo que son las esquí, en las Padres 6, hecho esto nos va a dar la oportunidad de poder hacer la próxima misión, la próxima misión que es la 2, será encontrarnos en lo que es la parte de Geo, si, Geo, el mismo de 20 miles, la otra pues que ya también está el video por aquí, pueden verlo de lo que quieran, aquí por abajo el link, la descripción, bien, visitenlo, ahora si continuamos, llegando con Geo, le ponemos, Hi, Below, con Doble O, y finalmente, esto hará que nos den, una, vial, verde, que nos va a servir para continuar con nuestra misión, bien, hecho esto, vean como en el camino de alguna mala detención del server, pero siempre hay que tener sus precauciones en lo que son, estas gargolitas, porque a veces, cuando lo otorran a uno, llegan a ser bastante fastidiosas, y gastadoras de este juego HP, bien, justamente donde están las gargolitas de siempre, y antes del puente, en la parte superior, vamos a encontrar como una especie de, de librería, de lugar bonito, donde, si le damos, use, vamos a encontrar una farina, y si le damos, use, en lo que suena su trastuce arriba, vamos a encontrar un vinagre, y también un complemento de, exótico, básicamente, vistos en la realidad, es una hiela verde, es una cerveza, y es un vial, morado, prácticamente, para que lo tengan entendido, son las tres cosas, el fling o un descenso, es un vial, prácticamente, bien, que haremos con estas cosas, lo primero es, bueno, aquí vamos a identificar, primero, donde es, es la, que tan lejos, está la máquina, que va a transformar, estos tres elementos, en lo que estamos buscando, que es, un plasma especial, que es, cafecito, una vez que está hecho, pero bueno, así se fijan, no está aquí arriba, aceptamente a la hora de la escalera, sino, en el que sigue, mira, que no se retene, está aquí, está exactamente, en el de al lado, bien, aquí nos orientamos, unas máquinas, así como las de Seedware, o, o de este tipo, lo que vamos a hacer, es pedir la misión, una vez que ya, tratamos de usar las máquinas, y nos dice, que no nos pide la misión, regresamos con Celer X, y, inmediatamente, a las máquinas, a las máquinas, vamos a poner en orden, primero el líquido, que nos dio, que fue el glow, y luego le pondremos, use a la máquina, varias veces, y, nos irá pidiendo, casi siempre, en la ciudad de, primero, lo que es, el, la harina, luego el vinagre, y finalmente, nuestra sustancia especial, para así darnos, lo que es, o, viales amarillos, que es como haber fallado, y habrá que regresarse, a conseguir más harina, o más, cerveza, poniéndolas así, para que no entiendan, palabras normales, y teniendo, lo que es vinagre y cerveza, vinagre de cerveza, podemos continuar, la idea es hacerlo, hasta que finalmente, les de una especie, de vial café, tipo, como el oil, y teniéndolo, en ese preciso momento, habremos terminado la misión, se lo entregamos, a Xenorex, y nos va a dar, lo que son las, eyes of goat, que son las, trapestris amarillos, que nos van a servir, para tener publicity, repetir, esta parte, lo que es, ir con Geo, y, hacer lo que es la, la sustancia, habrá que hacerlo seis veces, una vez que terminemos la quest, porque nos da permiso, de hacerlas en desorden, y como queramos, esto para que, para tener el archivio, en el de publicidad, si, bien, ahora continuemos, con la próxima misión, esta tan sencilla, vamos a llegar, a lo que es el punto, donde, se puede entrar a los voces, también, ya tenemos aquí, en el canal, todos los, por lo menos, tres de los voces, así que pueden visitarnos, están en la parte de abajo, exactamente, donde estamos caminando, pero bueno, ahorita no es para los voces, vamos a, a lo que es la misión, esta misión, se encuentra, en la parte sur, de los voces, si fijan, está lleno de, son gárgolas, nodes, y, todo lo que relacionado, con el amor, no veo algo, mucho más difícil, que eso, en este preciso momento, y, pues prácticamente, habrá que seguir un camino, directo, hacia la izquierda, esto para que, pues para llegar, a lo que será nuestra, factory, es una especie de, de lugar, donde se junta energía, en este caso, se juntan gases, según eso, el spoiler, entonces habrá que, conseguirlo, no, al final, la han entregado la misión, lo que es el orex, nos entregó un, un gas chamber, que es para juntar, en una baja, lo que es gases de, de ese, digamos que de ese lugar, no, bien, una vez checado el lugar, vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar, y terminar la ocasión, nuestra misión, para este punto, la misión, haber entrado aquí, es el momento, donde nos pedía, los 300 puntos, de ahora, si no lo teníamos, es donde, ah, stop, ok, así que tengan cuidado, cuando vayan a hacerla, y, pues para menos, tienen la precaución, de que a lo mejor, no van a terminar la misión, si no tienen, los 300 puntos, de ahora, para montar, entonces hay que tener, ese cuidadito, bien, una vez que estamos por acá, vamos a contar aquí, que ya dice que es, el lugar de, cuando nada, y con mucho peligro, pero prácticamente, de peligro, no tiene, absolutamente nada, está vacío, este, no tiene, nada llamativo, ni nada, muy sencillo, pero bueno, así como está, aquí hay tres máquinas, y una principal, primero tocaremos, las máquinas secundarias, se fijan aquí está, el reporte número 3, una de las máquinas secundarias, luego vamos a la segunda, máquina secundaria, nos da, el reporte número 1, y finalmente, nos da el reporte número 2, con estos tres reportes, lo que haremos, nos acercaremos a la máquina principal, que es la primerita que está ahí, y le daremos click, nos dirá que, con nuestro, gas bag, y finalmente nos dirá que está lleno, pero para verificar que si, podemos ocupar nuestra gas bag, y ponemos click, y nos va a decir que regresemos a entregar misión, para regresar a entregar misión, no tendremos que caminar todo lo que ya caminamos, sino que se fijan, aquí exactamente al ladito, hay un teleport, que nos lleva, justamente al principio, casi donde están los buses, y ya, finalmente con eso, entregaremos misión, y tendremos por completo, lo que son las Xenorex Tasks, sin embargo, tener las Xenorex Tasks, no nos da el archivo indirectamente, habrá que hacer seis veces, lo que, conseguir esto, lo de los, substancias, y entregarle una, trapezo amarilla, a lo que son, Nicolás, y la que está arriba de Nicolás, allí, o le entregamos una allá, habrá que entregarle una, a Barbas, que está aquí, y saliendo del castillo, habrá que entregarle otra, a lo que es, la de la comida, y el de las, pociones, así, sin más, con eso van a obtener, su archivo en The Fugly City, espero les guste el video, compartan, suscríbanse, y ya saben, estaremos publicando, un poquito de lo que es, el nuevo upgrade, para que nadie tenga dudas, ni se tarden en hacerlo, en fin, comenten, y suscríbanse, bye. ¡Suscríbete al canal!